hola amigos a estos dos botes plásticos de líquidos para ropa les saco la parte lisa del cuerpo y resultan estos dos rectángulos de 10 x 20 centímetros más o menos marco dos centímetros a cada lado y tras una línea y voy a dividir cada centímetro en tres con mano firme cuchilla nueva y mucha paciencia hago todos los cortes utilizaré también las dos tapitas y a una le perforo con un cautín o un clavito caliente por donde le pasaré una pieza de alambre grueso de 70 centímetros de largo a la que le hice un crespo en una punta para que atranque posiciono las tapas a beso y con el cautín voy quemando para sellar ya con la base lista tomo la primera pieza fileteada la color rosa la enfrento corrida unos dos centímetros y sello con el cautín monto en las tapitas y hago dos puntadas y presiono con el alicate le doy un momento para que quede bien adherido y así sucesivamente voy pegando y seguidamente empalmo la pieza blanca también y Gracias por ver el video. Abro con fuerza, organizo todos esos crespos y listo, una flor gigante para mi jardín. Espero hayas disfrutado este paso a paso, ayúdame a compartir y nos vemos pronto en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!